Hola, soy Nicole Lillire, trabajo con padres en disciplina positiva, soy psicóloga clínica, tengo una maestría en clínica infantil y hoy quiero compartir con ustedes un tema muy importante que es la autonomía para nuestros hijos. Y la autonomía viene desde los niños más chiquitos hasta los más grandes, es una habilidad para la vida. ¿Por qué autonomía? Porque nuestros hijos necesitan saber que sí pueden hacerlo solos, que sí son capaces de ellos lograrlo. Esas pequeñas victorias diarias son necesarias para poder cultivar este sentido de autonomía. Les puedo contar que nuestros niños vienen al mundo con una necesidad de ser amados, de ser muy queridos por sus padres, pero también de poder aprender muchas cosas. Aprender a vestirse, aprender, a pedir las cosas, a resolver las cosas por sí solos. Como bien es cierto, no somos eternos, no vamos a estar siempre con ellos o junto a ellos para que ellos puedan resolver sus problemas. En el momento que nosotros les permitimos a nuestros hijos participar en las actividades de su casa, colaborando, ayudando en poner la mesa o quizás guardando los juguetes en su sitio o poniendo la ropa sucia en su lugar. Ellos sienten que realmente lo pueden hacer. Y esto no solamente ayuda a su autonomía, pero su autoestima. Ellos consideran que vale la pena lo que ellos están haciendo, que ese granito de arena que ellos están depositando en casa se ve reflejado en el amor y el crecimiento de su familia. Entonces, la autonomía de nuestros niños es súper importante y no la podemos perder de vista. No se olviden de seguirnos en las redes sociales de Construyendo Familia y Árbol de Familia. Y en internet, en la página de construyendofamilia.com, donde podrán encontrar estos y muchos más tips.